what's up youtube carlos revolution de este lado bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy salió por fin el trailer de terminator y no quería dejar pasar el día sin comentarlo porque llevamos tiempo sin analizar un trailer quiero dar mi opinión de este nuevo personaje y destacar algunos movimientos que me parecen muy cool les recuerdo que subo vídeos semanales del mundo de los videojuegos si quieres más vídeos así te invito a suscribirte y a seguirme en instagram donde pueden seguir recibiendo contenido y actualizaciones del canal y hablar conmigo por directo sin nada más que decir empecemos y como siempre netherrán no escatima en referencias en el trailer vemos una de las tantas intro que tendrá terminator en el juego y esta es una referencia de aquella escena mítica en el pasillo en terminator 2 solo que en vez de flores esta vez son juguetes de johnny cage muy buena netherrán ya entrando de lleno en el gameplay vemos unos movimientos básicos patada lo que parece ser un overhead supongo y luego porque no remata con un arma de fuego bastante violento seguido de esto lo siguiente interesante es su crossing blow con la escopeta bastante gráfico nada mal y luego de estos sorpresas tenemos el teleport bastante rápido no les voy a mentir si querías que terminator iba a ser lento iba a tener poca movilidad porque era una máquina iba a ser pesado pues no es el caso nos están dando varias opciones en la siguiente escena el agarre en el aire bastante épico y seguido de eso si la caminata mortal no creo que se llame así pero bueno me gusta llamarla así muy épico por si no estaban seguros si es una máquina y hablando de cosas interesantes este bloqueo de proyectiles con su espalda está bastante épico este movimiento me recuerda una escena en la película cuando terminator protege a john connor de los disparos obviamente con su espalda supongo que bueno si esta es una referencia así que podríamos hablar de un movimiento anti proyectiles y recordando me acota al can este tiene una habilidad o un bloqueo anti aire o ataques por aire bastante útil en otra escena volvemos a ver el teleport y un movimiento nuevo este de aquí es un gran golpe al suelo no sé la verdad si sea imposible de bloquear es bastante rápido pero igual yo supongo que esto lo explicarán en un combat cast o algo y seguido de eso terminator nos recuerda otra vez que no es una máquina lenta así que no te confíes y para ya pasar a lo más épico del trailer creías que el t-800 estaba acabado y boom de las cenizas se levanta el esqueleto metálico al descubierto ni el propio scorpion puede hacerle frente lo intentan cortar nada lo intenta desestabilizar con una patada nada le lanza el kunai nada obviamente esto no va a estar en el modo competitivo ni de sueño realmente quiero una explicación más a fondo de qué tan poderoso es luego de eso pues el fatal blow reglamentario y poco que comentar aquí una paliza y para poner la cerecita del pastel el fitality no lo pondré por evitar problemas con la monetización pero solamente puedo decir que está bastante cool el trailer debo de sí cumplió su cometido me dejó bastante hypeado tiene movimientos bastante épicos eso último fue lo más épico que he visto este año creo que el personaje que más quiero utilizar si al principio decía no sé en otro jacks un jacks genérico eso es lo que me parecía al principio pero bueno me terminó ganando me terminó enganchando y quiero decir que es un personaje bastante interesante y bueno chicos espero les haya gustado este análisis que básicamente es un recuento de lo que vimos algo que ya ustedes vieron yo vi pero quería dar mi opinión espero les haya gustado muchísimo nos vemos en el próximo chiao chiao